Estados Unidos ha confirmado la autenticidad del vídeo en el que ISIS ejecuta a otro reportero. Obama ha respondido asegurando que acabarán con ISIS, con el Estado Islámico. En ese mismo vídeo, los yihadistas amenazan con decapitar a un rey en inglés. Esta mañana el ministro de Exteriores británico ha desvelado que intentaron rescatarlo en suelo sirio, sin éxito. Juega al terror ISIS que vuelve a ejecutar el macabro ritual de decapitar a un periodista estadounidense. Cumple su amenaza marcando pautas. Primero, el mensaje de su compatriota a Obama. Directo, propagandístico, una vida cobrada, dice, por sus acciones. Steven Shotloff, 31 años, periodista freelance, vivió en Yemen y hablaba árabe. Secuestrado hace un año en el norte de Siria. Tras él, turno de palabra del verdugo. Dice estar de vuelta. Todo apunta a que sería el conocido como John, de Londres, misma mano ejecutora que aparecía en el vídeo de Foley. Y Obama, firme, dice que no hay pasos atrás, que acabará con ISIS. Nuestro objetivo es, claro, reducir y destruir a ISIS, que ya no es solo una amenaza para Irak, sino también para la región y los Estados Unidos. Un vídeo titulado como segundo mensaje para América y en él hay una tercera amenaza. Ahora el que está a merced de la mano asesina es un exmilitar británico, David Haynes, casado y con una hija que trabajaba con ONGs y que fue secuestrado en Siria a principios de 2013. Un rehén británico y un verdugo que apunta a ello ha hecho que David Cameron presidiera hoy un comité de emergencia. 14 días entre un vídeo y otro. Comienza hoy otra cuenta atrás.